Jerry Martínez de Monterrey Osvaldo Treviño de Reynosa Jacqueline Valderrama Kepri es Ciudad de México Laura Mendoza, Ciudad de México Aidea Costa, Ciudad de México Alberto Díaz, Los Mochis Víctor Arca, Ciudad de México, Tlalpa Tidia Rojas, Ciudad de México Recomandia, Ciudad de México Gabriela Conté, Ciudad de México Mariana Coté, Ciudad de México Raúl Gastelum de Los Mochis, Sinaloa Judith Millán de Sinaloa Ale Orduña, Ciudad de México Marialina Gutiérrez de Nuevo Vallarta, Nayarit Marta Ofele González, Mazatlán, Sinaloa Yerch, Mazatlán, Sinaloa Carolina Oropesa de La Polonia del Valle María Rocha de la Ciudad de México Guillermo Padilla, Los Mochis, Sinaloa Irma Castro de la Ciudad de México Arturo Mendoza, Benito Juárez, Ciudad de México Juan Román, Coyoacán, Ciudad de México Jorge Rodríguez, Ciudad de México Laura Castillo, de la Ciudad de Buenos Aires Alcaldía Potemoc, Centro, Ciudad de México Francisco Villegas de Los Mochis Noemí Martínez, Ciudad de México Lizeth Moreno Saldaña, Ciudad de México Ara Monti, Ciudad de México Ignacio Gutiérrez, Ciudad de México Marta Laura Flores, Ciudad de México Michi Cuamemilla, Ciudad de México José Pina Hernández, de la Colonia San Rafael Tonatiuh de Tecamac Angélica Hidalgo, de Ciudad de México Miguel Ángel Santos, de Azcapolanco Graulio Velázquez, de Azcapolanco Graulio Velázquez, de Azcapolco Libertad Elizondo, de Turtepec, Estado de México Capital de la Pirotecnia para el Mundo Leticia Tobar, Ciudad de México Carmen Ortández de Azcaya Miguel Fernández, Jalisco Marta Padilla, Guadalajara, Jalisco Su de Guadalajara Guillermo Martínez, Ciudad de México Ángeles Romero, de Zacatecas Juan Pablo Barrera, de Iztacalco, Ciudad de México Antonieta Ramírez de Chihuahua Pata Trevizo, Casagrande, Chihuahua Antonio Mínez, Casagrande, Chihuahua Beatriz Oliveira, Ciudad de México Esperanza Contreras Quiroz, de Monclova, Coahuila María Jiménez, de Querétaro Marilena Morales Treviño, Ciudad de México Yolanda Cefalas, de Ciudad de México Yamel García, de Ciudad de México Jesús Suárez, Aldo Obregón, Ciudad de México Rafifi Pailo, Cuernavaca, Morelos David Mangel, Querétaro Lajel, Calván, Ciudad de México Navaoca, Ciudad de México Jesús Angelena Morales Treviño Merenice Padilla, de Iztacalco, Estado de México Alma Pedrosa, Ciudad de México Julia Inchauregui, de la Ciudad de México Alexis Mendoza, de Benito Juárez, Ciudad de México Marilena Lima, del Estado de México Lucia Villareal, de Mexicali, Baja California Elsa Ortiz, de Querétaro Judit Anguiana, de la Alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México ¿Aquí me falta más? No, no Cortemos Carmona, de Tijuana Dafne Hidalgo, de la Ciudad de México Carla Hidalgo, de la Ciudad de México Leodoro Godoy, del Estado de México Rocío León, de la Ciudad de México Mela Gaitán, de la Ciudad de México Mónica Cantero, Ciudad de México Pati Pérez, Ciudad de México Miguel Rojas, Estado de México Evangelina Figueroa, Atizapán, de Zaragoza Max, de Tlalnepatla, de Baza Emilio Alvarez Icaza, de la Chilanga Banda De los jóvenes del Frente Cívico Nacional, Yael Marorí ¿Alguien faltó? No Amado Bendaño, de la Quintocracia A la Quintocracia Al Frente Cívico Nacional A las Redes Unidos A firmar, nada más hay que poner el nombre ¿No? Queremos mandar miles de firmas A la corte para decirles Todos nosotros Esos los jóvenes ya van a estar ahí Y se pueden presentar Ya van 64 mil y evolucionando ¡Bueno! ¡imos! Aplausos ¡Eベ erstmal! ¿Cuál es el que te llamas? ¿Está echando? ¿Echando? ¿Esto es más? ¿Siguiente paso? ¿Ela firma? ¿Pero firma y luego multiplica? ¿No hay alguna azúcar en este más? ¿Cada quien tiene que pasar a comer los cinco personas? ¿Y bueno? ¿Firma? ¿Y multiplica? ¿Compartir? ¿Por qué sí? ¿Compartirlo? ¿Pero lo que estamos pidiendo es, al menos así, mandáselo así con tus contactos y pídeles que lo multipliquen? ¿Firma y multiplica? ¿Por qué así vamos a hacer una cadena mucho más poderosa? La primera acción, la micus. Segunda acción, infórmate. Es muy importante que por los medios que les hicieron a ustedes estar aquí, se informen, porque está empezando a haber una batalla de narrativas. Esto es una parte muy importante de una ciudadanía activa en la que se informan. El gobierno nunca ha tenido interés en que participen. En eso estos se parecen. Eventualmente son peores. Y la manera de construir ciudadanía es informándose. Primera regla. Carmen, ¿qué hace? Carmen me decía, ¿por qué no participamos? No participamos. Porque los gobiernos nunca han tenido interés. Mientras menos participan, ellos tienen que ir. Entonces, una parte muy importante de ejercer en la ciudadanía es informarse. Segunda cosa, informarse. Tercer cosa que vamos a pedir a la gente, organizate. ¿Cómo se puede organizar uno? Esencialmente en su ciudad. Ustedes ya tienen un núcleo. Es la 500 grasa. Es importante ir haciendo más sólidos un núcleos en cada ciudad. Y se pueden hacer las mismas conversaciones. Se pueden hacer foros. Se pueden hacer charlas. Si nos da la vida, Amal y yo, que ya interpretamos un bonito bailable juntos, vamos a donde nos inviten. Con mucho gusto. Y si no podemos, nosotros buscamos a quién. Pero es muy importante que nos organizemos. O buscar a las organizaciones del lugar. No pasa lo mismo la gente que está en Mochis, que la gente que está en Estacalgo. O que vivimos en lo local. La gente que está en Sinaloa tiene particulares necesidades. Y la gente que está en Nuevo León tiene cada quien. Entonces, hay que organizarse en lo local. Porque luego vamos a necesitar dar un brinco. O sea, esto es apenas para pesasas. Es nada más el calde de inicio. Hay que le vayan viviendo. Luego, después de eso. Lo que es, ya que se organiza, participa. Por ejemplo, vamos a empezar a empezar las redes de Defensa de Voz. Las redes de Defensa de Voz. Vamos a hacer redes para defender el voto mayoritario. Entonces, tenemos que hacer que la gente participe. Porque eso toma tiempo. Hay que organizarnos. Tenemos que organizarnos para la defensa de la democracia. No solo mañana, sino lo que sí. Y eso no sea sin pronunciarme. Tenemos que aprender. Tenemos que saber. Tenemos que ir multiplicando nuestros esfuerzos. Entonces, la clave se llama participación. ¿Y cuál es la quinta cosa que vamos a pedir mañana? La quinta cosa que vamos a pedir mañana es pendiente de la próxima convocatoria. Pendiente de la próxima convocatoria. ¿Qué es el no puesto? Puesto. Pero aquí está el tiro. Eso quiere decir, está el tiro. En cuanto se haga el llamado. Si nos reunimos para celebrar que lo detuvimos, pues entonces la celebración de la victoria. Si nos reunimos para empujar, quiere decir que todavía no entiende. Si nos reunimos para exigir, quiere decir que nos vamos a las calles. O sea, lo que es importante que tengamos en cuenta es que la cosa no acaba mañana. Es muy importante. Mañana es, por supuesto, una vez que a muchos de nosotros nos emociona. Sencillamente estar aquí nos da grande emoción. Ya mañana, mañana ya estoy bien. Y eso es lo que queremos que pase en el país a partir de mañana. La corte no está sola. La corte no está sola. La corte no está sola. A defender al INE. A eso vive. A eso vive. A defender al INE. ¡Mi voto no se toca, mi voto no se toca, mi voto no se toca, mi voto no se toca! ¡Gracias!